Iniciamos esta emisión en la zona este del país porque nos están denunciando una ola de robos y atracos. Y es nuestro corresponsal, Willy Peguero, que nos detalla. Una ola de robos y asalto azota desde hace varias semanas los establecimientos comerciales y personas que residen en la asimilación del parque temático Mercedes de la Rocha. En las últimas dos semanas, siete establecimientos comerciales han sido objeto de robo en plena luz del día y la noche. De lo que han cargado cientos de miles de pesos en efectivo y mercancías. Bueno, hermano, aquí estamos todo el mundo asustado porque esto nunca se había visto en un pueblo tan tranquilo como Tavallón de Rey. Porque sí sabemos de que en la capital, o sea, en toda la región este y parte del país hay una ola de robo grandísima. Pero gracias al señor aquí no nos había tocado lo que nos está tocando ahora. Aquí mismo en el centro de la ciudad ya ha pasado como siete, ocho asuntos, o sea, robo. La falta de oportunidad y creación de más empleos ha sido la base fundamental del incremento de la ola de robos y asaltos en acto mayor. La culpa de eso la tiene el presidente Danilo Medina, que tiene una juventud sin trabajo. Lamentablemente poca cosa está pasando. Lo que falta es lo grande. Es lo que tiene que buscarle trabajo a esta juventud a ver, porque si no hay que sacarlo de ahí con guerra como se pueda. La ciudadanía pide la intervención del director de la Policía Nacional, porque en acto mayor la situación está muy delicada. Hacemos un llamado al jefe de la policía. Aquí hay que cambiar la institución de arriba a abajo. Le hacemos un llamado al jefe de la policía. ¿Por qué? Porque los robos están terribles aquí, por toda la esquina. Los residentes señalan que han tenido que extremar sus medidas de seguridad, porque continúan con miedo, por lo que piden al director de la policía disponer mayor patrullaje en la zona.